Estadísticas han demostrado un aumento en embarazos en jóvenes antes de haber cumplido los 19 años de edad. Esto es, personas que tienen hijos a edades tempranas, la gran mayoría de las veces sin desearlo y sin haberlo planeado. De acuerdo al Inegi, en el 2013 en México, 467 mil mujeres menores de 20 años tuvieron un bebé. Lo más alarmante es que esta cifra incluye cerca de 11 mil niñas de 10 a 14 años de edad que se convirtieron en madres en el año mencionado. Con el objetivo de brindar la oportunidad de planear un embarazo, permitiendo el desarrollo personal y profesional para la mujer, además de la planificación familiar con su pareja, A través de los años, la pastilla anticonceptiva ha evolucionado y actualmente se ha obtenido una nueva píldora, la cual cuenta con hormonas bioidénticas o lo más similar a las hormonas naturales, haciendo que esta innovadora combinación sea asimilada más fácil por el cuerpo de la mujer. Este último medicamento que llega al mercado es un medicamento que contiene nomegestrol, que es un progestágeno de muy alta selectividad. Esto significa que es muy específico en los receptores en los cuales funciona y por ende no tiene un impacto metabólico. Da un excelente control de ciclo, un excelente control de la ovulación para prevenir un embarazo no planeado. La vida de este medicamento es de 24 horas y si no lo tomas a tiempo, disminuye su efecto del ciclo hormonal. Con la nueva píldora, su tiempo de vida es de 46 horas, por lo cual brinda mayor flexibilidad y seguridad en un embarazo no planeado. El objetivo de los métodos anticonceptivos es que sean más fáciles de usar, seguros y confiables. Que sea un medicamento que puedes utilizar en cualquier momento, que no tengas que estar tan dependiendo de un horario específico para tomarlo, que sea una sola pastilla al día en un momento dado, en el caso de pastillas, que sea un medicamento que te dé también la seguridad de que no va a tener efectos secundarios o consecuencias importantes. Erróneamente, se ha mencionado que las pastillas anticonceptivas hacen que la mujer presente cambios metabólicos, como aumento de peso, así como en presión sanguínea y colesterol, además de que perjudique al momento de querer embarazarse. Esto es totalmente falso. Y ya está demostrado desde muchos años atrás que esto es falso. Las pastillas lo que ayudan es a regular el ciclo. De hecho, en pacientes que tienen problemas de regularidad de ciclo, utilizamos estos medicamentos para que se puedan embarazar más rápido. La nueva pastilla anticonceptiva es una combinación de acetato, anumegestrol y estrógeno natural, brindando un efecto neutro. Asimismo, reduce el efecto de enfermedades cancerígenas y beneficia en otros aspectos. Al dejar de tomar el medicamento, al mes siguiente regresa la ovulación. Reduce el riesgo de cáncer de ovario, el riesgo de cáncer de endometrio, es decir, de matriz en la parte central donde se genera el flujo menstrual mes con mes, que es uno de los cánceres a veces más agresivos que se ven. Se reduce también ese riesgo. El cáncer de las trompas de falopio sí permiten a las mujeres tener o a las familias poder planear. Oye, ¿cuántos hijos queremos tener? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Nos permiten ayudar a mujeres con ciclos irregulares, en el cual de repente pueden tener problemas hasta de ciclos que no se presentan por más de cuatro, cinco, seis meses, o problemas en cuanto a la piel, acné. Datos de la Organización Mundial de Salud estima que cada año ocurren en el mundo alrededor de 16 millones de nacimientos en mujeres de entre 15 a 19 años. En México, el índice de usuarios de la píldora es bajo. Por ello, la recomendación por parte de los especialistas de que las mujeres comiencen a tomar esta pastilla una vez que inicien su vida sexual. Tanto para mujeres adultas como jóvenes, el anticonceptivo brinda la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida profesional y personal. Con imágenes de Jorge Parra, para Sistema Estatal de Radio y Televisión, informó Rosalinda Cadena.